Este domingo y vamos de inmediato a entrar en detalles de los principales temas que tratamos en este espacio, en esta fecha, porque, ay, 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 cuántas cosas mis hermanos, cuántas cosas se están viviendo en la República Dominicana. Vamos a ver qué es lo que hay en este país que se ven tantas cuestiones raras. Señores, ustedes oyeron la semana pasada que hubo una señora que denunció a un funcionario de aduanas que trabajaba allá en Santiago, llamado Antonio Gómez Díaz, era la que llamaba, y él era el director regional de aduanas allá en Santiago. ¿Qué pasó? La señora puso la denuncia. ¿Y qué pasó hoy? Oh, fue apresado ese suspendido director regional de aduanas en Santiago, Antonio Gómez Díaz, acusado de abusar sexualmente, de una empleada de la institución, fue apresado, véalo ahí, el apresado, véalo ahí, a ese señor lo apresaron en Santiago para ser investigado, ¿verdad? Por la denuncia que han recibido las autoridades. Entonces, esto es un tema que tiene gran relevancia. ¿Por qué? Porque habían dos temas de este tipo y el otro se habría resuelto, pero a este no, a este lo apresaron en Santiago y fue detenido al mediodía de este domingo durante un operativo dirigido por la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género de la Fiscalía y oficiales de la Policía Nacional. La información la confirmó el magistrado Francisco Núñez, quien es el titular del Ministerio Público en Santiago. El exfuncionario guarda prisión en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de allá de Santiago a la espera de que se le conozcan medidas de coerción. Luego de que se hizo pública la acusación, la dirección de aduanas anunció la suspensión del funcionario y lamentó la situación. En un documento la institución pública reiteró que su código de conducta interna no tolerará la falta de integridad y ética de sus colaboradores sin excepciones, por lo que en sus principios destacan el respeto al ser humano, sus derechos ciudadanos, así como la justicia e igualdad de condiciones. El pasado martes, Antonio Gómez Díaz, que se presentó ante la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género y de Delitos Sexuales, dijo que su moral estaba siendo denigrada con falsas denuncias. Sin embargo, la unidad a cargo de la investigación que inició las indagatorias el día 22 de diciembre, luego de que la supuesta víctima o que la víctima interpusiera la denuncia, investiga otros posibles delitos atribuidos al ex servidor público. Conforme a los relatos que hizo la mujer, cuya identidad se omite para proteger su intimidad, el funcionario la abusó en uno de los baños del edificio de aduanas allá en Santiago de los Caballeros. Entonces, esta señora hizo la denuncia y ya el hombre está detenido y se le va a conocer medidas de coerción en las próximas horas. Esto debe servir de ejemplo para algunos, para algunos abusadores que llegan a los cargos públicos y quieren abusar de las mujeres y abusar hasta de los empleados, abusar de todo el mundo. Hay que esperar a ver cuando se le conozcan las medidas de coerción, qué medidas de coerción le aplican a este ex funcionario de aduana acusado de abuso sexual. Seguimos con más del contenido de este espacio en política. ¡Gracias! ¡Gracias!